¡Famila Paque! Estrella Sur ¡Famila Paque! ¡Famila Paque! ¡Famila Paque! ¡Famila Paque! ¡Rico Rialde! Estrella Sur Al ver las terras te estoy llorando A la punta de las noches me dio un borracho Solo me quedan en ella y a ti beber el trago Quisiera yo Ricarra a los pantamentos yo te quiero Me dices tu corazón que aunque extrañas Que tierra en tu corazón su granada A ver gato silvestre No sufra más Y mi vida está marcado por el azul Pregúntame, pregúntame si me vuelvo a caminar Ya no quieres, aunque estás en el deseo Para que yo muera, me la quiero saliendo Porque yo la sigo queriendo Te está llorando A ver el tarotazo está llorando A la pichada de estas canciones, yo estoy borracho Porque la sigo queriendo Es tan enamorado A ver el tarotazo está llorando A la pichada de estas canciones, yo estoy borracho Porque era de mí y a ti de mi vida Y si era yo Recarra los cuatro mentes que antes quiero Me dice este corazón, ya me la extraña Que te arrepio corazón sin pensar ¡Gracias! 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 Música Dime mi razón, me mando en tus ales, que mi vida está marcada por así Pregúntale, pregúntame si me arrojé conmigo Ya no quieres, ya no hay daño, ya no hay daño Que yo muera el ángel, que no te lo sé de todo Porque yo, no sigo queriendo Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco de estar sabido Ya se viene para ti, ya se viene para ti con mucho cariño No 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 No